Comencemos. Ok, bueno, entonces el día de hoy nos vamos a ocupar del capítulo sobre las intuiciones, que es el 16 del Handbook de Oxford de Metodología de la Filosofía, escrito por Jonathan Weinberg, que se dedica principalmente a la metafilosofía, de hecho, que no hay que confundir con Jonathan Weisberg, que es un epistemólogo formal. Ah, bueno, entonces lo que voy a hacer es combinar esto con algunas discusiones que se presentan en la entrada de la SEP y con otro artículo que es del Handbook, que es el de heurísticas filosóficas, porque toca directamente con un sentido de intuición que es fundamental para este tipo de discusiones. Entonces, bueno, voy a ir mezclando eso por ahí. Y bueno, entonces la idea es tocar, si da tiempo, por lo menos algunos de los aspectos principales, o sea, aunque no sea hoy, de los tres aspectos principales en torno a la intuición, que son los epistemológicos, los ontológicos y los metodológicos. Entonces, el autor comienza en la primera sección, se intitura, todo el mundo habla acerca de la intuición, pero nadie hace nada al respecto. Y entonces, el autor lo que dice es que uno hubiese pensado que el tema de las intuiciones es ya uno, digamos, sumamente cubierto en la filosofía analítica contemporánea. Hemos cubierto hasta más no poder, ¿verdad? Sin embargo, una vez que uno distingue precisamente eso que mencionaba, o sea, que distingue las cuestiones que son estrictamente metodológicas de aquellas que son metafísicas y epistemológicas acerca de la intuición, uno se da cuenta de que hay una enorme cantidad de trabajo sobre el último tipo de preguntas, o sea, las ontológicas y las epistemológicas, y en realidad no hay prácticamente nada en el caso de las primeras. O sea, de las preguntas en torno del rol metodológico que tienen las intuiciones para la filosofía y, bueno, para otras disciplinas, sobre todo disciplinas formales, ¿verdad?, como la lógica y las matemáticas. Este es un artículo, de hecho, primordialmente de metodología, de las intuiciones. El de la CEP se ocupa más bien de las otras dos dimensiones. Ok, entonces, dice el autor que uno puede, de hecho, encontrar una gran cantidad de artículos que se ocupan de preguntas como, ¿qué tipo de estados mentales son las intuiciones, verdad?, ¿qué tipo de actividad mental es el intuir?, ¿cuál es la forma lógica canónica de una intuición?, que son las intuiciones, ah, no, perdón, ¿por qué?, son las intuiciones comúnmente consideradas como fuentes apropiadas de evidencia, ¿verdad?, que es como una de las preguntas más apremiantes. ¿Usted haría una observación, Luis, si puedo? Sí, sí, claro, adelante. Yo no leí el artículo, y no sé si también habla de la lingüística y la emergencia de la ciencia conocitiva, el señor, el autor Weinberg. O sea, sí se discute, pero no es el tema principal, ¿verdad?, porque... Sí, porque el papel central que juega la intuición, una referencia muy fuerte y constante a la intuición en el mundo filosófico, se debe a la introducción, que tiene un significado, una portata metodológica clara del concepto de intuición en la lingüística en relación a la gramática generativa, o una gramática universal, ¿ok?, fue Chomsky precisamente. Sobre este aspecto insiste mucho Kapelle, ¿verdad?, el concepto de intuición va a ser central porque juega un papel estremamente importante en la lingüística de Marco, como la gramática generativa transformacionales, ¿verdad?, Chomskyanas. A partir de ahí, donde tiene efectivamente, juega efectivamente un papel metodológico central, hay la referencia constante en filosofía. Entonces yo, como vendría también este aspecto antes de afirmar lo que afirma el autor, así directamente, decimos. Voy a hacer una acotación rápida también, Luis. Hay otro artículo dentro de este handbook que habla también sobre las intuiciones. Lo voy a buscar bien y menciona a Chomsky, le dedica todo un cápita a Chomsky. Es ahí que la intuición, ¿no?, la intuición de la gramaticalidad, ¿no? O sea que hay ejércitos, ¿no?, el emerger de las funciones del lenguaje en relación al sistema de percepción-conciencia. Ah, bien. Pero, digamos, lo que pasa es que sí se podría decir que más, o sea, previo a Chomsky y sin discutir directamente a Chomsky, la intuición sí ha jugado un rol central en la historia de la filosofía, como por lo menos en torno a estas discusiones, ¿verdad? En torno a la cuestión de, o sea, de si empleara la intuición como un mecanismo de justificación o no, ¿verdad? Sí, sí, seguramente. Pero en el hecho que entre en una lingüística científica de este tipo impulsó muchísimo su uso en filosofía, aun porque determinadas corrientes de la filosofía analítica fueron en diálogo con el emerger de esta lingüística. Y quiero agregar nada más una cosa muy rápida también. Para la fenomenología, la intuición también juega un papel primordial en el principio de todos los principios de Husserl para la constatación de los fenómenos que podemos visibilizar o podemos mostrar. Digamos que la captación de las esencias le tiene que corresponder una intuición para que podamos decir que es fenómeno. También, o sea, que también es muy importante para la intencionalidad cognoscente, la intuición en Husserl. Bueno, pero sí, 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 efectivamente. Pero digamos, eso sí toca ese problema, ¿verdad? Si efectivamente pueden emplearse como justificación, ¿verdad? O sea, eso es lo que está como, digamos, eso es algo de lo que parte la fenomenología, pero eso es un debate abierto. En fenomenología también se debate. En fenomenología también se debate eso. Sí, exactamente. Pero sí, sigue. Felipe. Sí, adelante. No, que, ¿cuál es el...? ¿Cómo? Vamos a ver. Me parece que uno de los roles primordiales de la intuición está como, bueno, usted ya más mal lo introdujo, se dijo que lo iba a hablar relacionado con las heurísticas, pero en fenomenología la intuición también juega un rol heurístico o solamente, digamos, fundacional, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver, en la objetivación tiene que haber el noesis y el noema, ¿verdad? Ahí es un factor constituyente, diríamos que es ontológico, es previo a la constitución de los objetos. Entonces, la intuición sería como esa pasividad que recibiría, digamos, aquello que se le dona. Entonces, sí, pues digamos que es como un elemento clave, no es heurístico exactamente en el sentido de estas discusiones de las que está hablando Weinberg, ¿verdad? Ok. Gracias. Bueno, si les parece, sigamos. Entonces, bueno, dice el autor que aún, digamos, a lo largo de estos interesantes debates y debates filosóficos que son robustos, uno encuentra, en realidad, comparativamente, poca atención a preguntas tales como las siguientes. Como una cuestión práctica, ¿qué tipo de errores debería uno, o sea, a cuáles tipos de errores debería uno tener cuidado a la hora de apelar a las intuiciones? O cómo uno puede, perdón, cómo pueden errores como estos ser evitados? O, conversamente, cómo uno puede accidentalmente exacerbar una tendencia que normalmente tengamos a incumbrir en semejantes errores. Eso me parece que es una de las cuestiones centrales en torno del estudio de la intuición, ¿verdad? Que, bueno, por lo menos, no sé, digamos, habría que ver. O sea, no creo que este tipo de preguntas los fenomenólogos las discutan, ¿verdad? O no sé si Felipe pudiera establecer algo al respecto. Es una discusión completamente distinta, pero sí, por supuesto. O sea, Marión está diciendo, no, la intuición, él le da la vuelta a eso, y él le está diciendo, no, la intuición no tiene por qué ser el principio fundacional, digamos, para la evidencia fenomenológica. Claro que esta discusión, en la tercera reducción, se trata básicamente de eso, darle vuelta a lo que Husserl había propuesto. Entonces, por supuesto, sí. Pero si hay un account de la posibilidad del error, como lo que discutíamos aquel día, ¿verdad? O sea, que, digamos, por lo menos de las discusiones que estábamos teniendo, parecía que no se puede, bajo ese enfoque, difícilmente se puede dar cuenta de la posibilidad del error o del autoengaño, ¿verdad? O de las situaciones, como igual, en el caso de los estudios religiosos, por ejemplo. De cómo diferenciar aquellos casos que sí son genuinos, ¿verdad? Como genuinas experiencias religiosas con lo divino, de aquellos que realmente no lo son, y que son más bien un error por conducto de mil causas diferentes. Yo no sé, por la esquizofrenia, o por autoengaño, o mil razones diferentes. Eso es un tema, eso podría ser todo un tema de investigación. Me parece sumamente interesante. ¿Qué método de corrección podríamos utilizar para la intuición cuando captamos el fenómeno religioso? Voy a empezar a masticar un poco eso. Tal vez algo. Pero me gustó mucho. Disculpen que toda esta interrupción, espero también motivo de diálogo, de debate. ¿Usted no cree, en relación a esta experiencia religiosa, que uno tenga que ser religioso para individuar este tipo de distinción entre la auténtica experiencia religiosa y la esquizofrenia? O sea, si yo me considero agnóstico, o ateo, ¿por qué tendría que distinguir entre una tendencia esquizofrénica y la auténtica inspiración religiosa? O sea, ¿por qué? ¿Por qué tendría que distinguir un terreno sobre el cual hago una distinción radical entre los dos? Ajá, usted me está preguntando entonces por qué a un agnóstico o a un ateo le importaría saber... De la distinción. De la distinción, sí. Yo podría decir que para mí todos los religiosos inspirados son efectivamente con tendencia esquizofrénica, ya que no hay... Ya que no creen la existencia de ninguna inspiración divina. Exactamente. Y no habría tal experiencia. Entonces, de entrada se rechaza la pregunta. ¿Verdad? Para un agnóstico no necesariamente, ¿verdad? Para un agnóstico no necesariamente. Agnóstico no necesariamente, el ateo más radicalmente. O sea, sí, pero habría que ver si el ateo cuenta con justificación para hacer eso, ¿verdad? Como para decir de entrada que está justificado... O sea, que tiene justificación de que, por ejemplo, toda supuesta experiencia religiosa es falsa, ¿verdad? O sea, que se puede rechazar de previo o a priori sin haber analizado que cualquier intento, o sea, cualquier claim de experiencia religiosa está mintiendo, digamos, o es falsa en general. Sí. No se enterría, no se enterría por el contrario que demostrar que las experiencias religiosas son auténticas. Eso, eso más bien es un problema para ateístas, siento yo. Pero... Es un punto de vista psicológico, científico. Identificamos algo de diferentes en las dos inspiraciones. Sí, 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 pero siento que vamos a ver si es un problema para la postura ateísta. Eso estamos claros. Para el agnóstico, yo... Hay variaciones de agnosticismos, ¿verdad? Para mí el agnosticismo es una variable del ateísmo porque no afirma la existencia de Dios y al no afirmarla ya es una postura no ateísta. Sí, entonces, pero rechaza la pregunta como hablábamos con Scofield la otra vez. O sea, simplemente pone entre paréntesis a Dios y dice, bueno, es que eso simplemente no no nos lo vamos a preguntar porque no lo podemos saber y guardamos a Dios en un cajón y seguimos adelante. eso es la forma más consistente de ateísmo que yo conozco. Normalmente lo que hago yo yo me considero agnóstico no es que digo no hay dioses o no hay dioses lo que digo es que no tiene ningún sentido hacerse pregunta aquí no hay exactamente no hay ningún terreno ninguna prensa en el real que me permita expresarme sobre esto. Sí, sí, sí. Me parece como un poco la 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 Fitch Paradox, ¿verdad? y no puedo expresarme de ninguna manera y lo pongo lo pongo en la caja como usted dice. No sé si son religiosos o como o como la la viven me gustaría saberlo. Pero que dicen lo 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 que lo que nada más nada más acotaría yo con eso es este que vamos a ver bueno ese es el verdadero ateísmo para mí el agnosticismo que que sostiene Lorenzo porque aunque él se considera agnóstico realmente es el verdadero ateo porque realmente elimina completamente a Dios del problema no lo mete dentro de la filosofía el el ateísmo metodológico es el que anula por completo la postura este o la pregunta sobre Dios desde la filosofía y este el ateo más bien entra en discusión colinda colinda digamos con la postura ateísta y entonces si entra dentro de la pregunta y ahí si cabría preguntarle al ateo el ateo si podría preguntar bueno son reales o no son reales porque quiere entrar en diálogo con el teísta entonces tiene sentido para él la pregunta si son reales o no reales esas intuiciones pero el método de corrección para saber si hay una experiencia religiosa que se equivoca y una que es verdadera eso es un muy buen tema de investigación para un filósofo de la religión teísta porque honestamente me parece fascinante la pregunta a mí que soy teísta no creo que a una teísta le importe mucho teísta Felipe teísta sí no creo que a un yo soy teísta sí no creo que a un ateísta le importe mucho pero entra dentro de la discusión entonces entra dentro del juego entonces le parece que tiene sentido entonces él puede preguntar eso y también puede este también es válida la pregunta el agnóstico es el que ni siquiera se va a hacer la pregunta no pero es que digamos esa caracterización del agnosticismo es la que me parece que es incorrecto o sea más bien vea uno aplica el agnosticismo sobre más bien una pluralidad de preguntas que ni siquiera normalmente consideramos conscientemente o sea vea por ejemplo el caso de la pregunta de ¿existen los alienígenas? por ejemplo ¿verdad? ¿qué responderían ustedes a esa pregunta por ejemplo? ¿cuál es su consideración respecto a esa pregunta alternativa? no tengo una opinión formada eso es lo que existen o no existen que es posible sí digamos es posible ¿verdad? pero dependiendo mucho de nuestra cosmología para así decirse yo me me adapto considero el modelo cosmológico más probable el modelo inflacionista por el cual hay una inflación eterna infinito universos entonces hay no sé si en este universo pero hay siendo infinitos se dan infinitamente infinitamente la condición de emergencia de la vida basada sobre el carbono entonces hay otros modelos cosmológicos me dicen que puede ser entonces si si lo que para mientras no veo no veo la no veo la continuidad con la existencia o actualidad de la existencia de Dios tal vez tal vez tal vez voy a reformular lo que dice lo que dice Luis perdón Luis a ver si si puedo expresar un poco bien Bertrand Russell cuando dice por qué él es ateo es porque él si reconoce que existe aunque sea una pequeña probabilidad de que Dios exista pero es tan efímera que no vale la pena considerarla ni siquiera entonces con respecto digamos a la posibilidad de de que existan digamos unos unos seres alienígenas de los cuales este de ahí nunca se ha tenido evidencia contundente de que existan yo preguntaría si existen como no hemos tenido ya experiencia sobre ellos o sea como no lo mismo lo mismo a lo que vos apelaste en la experiencia religiosa existe en el caso de los aliens hay miles y miles de personas que hacen claims de haber tenido esas experiencias con los aliens que eso no significa que realmente alguno de ellos esté no correcto ¿verdad? pero es exactamente el mismo mecanismo que estás empleando para hablar de las experiencias religiosas como si alguna de ellas si tuviera legitimidad ¿verdad? no, no, no yo considero que ninguna tenga legitimidad como en el caso de las alienígenas no, 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 claro pero digamos el problema aquí es que yo creo que en general no se puede justificar de previo que uno sepa que toda experiencia o todo claim de este siempre va a ser falso por ejemplo o sea siempre está abierta la posibilidad como el típico problema de inducción digamos está la posibilidad de que un nuevo claim de evidencia o alguno de estos resulte sí ser verdadero entonces hay que analizar la evidencia yo me considero en base a la definición o la idea que tenemos de alienígenas podrían ser también liquenes o forma muy primitiva de vita de protista o bacterias o vegetales que pero nacen en otro planeta como probablemente existe agua y aminoácidos en otros planetas puede puede darse no lo sé que pueden nacer hongos liquenes esto es un alienígena pero me imagino una averiguación mientras no me imagino una averiguación de la existencia de Dios por la idea que tenemos de Dios o sea por su carácter trascendente o su carácter sí que es absolutamente trascendente eso es muy importante señalar el alienígena lo puedo encontrar por el principio lo podría también no lo sé dañar o matar o no sé qué vale para un Dios para el Dios o un Dios y por eso bueno sí precisamente por eso yo creo que las posturas cognitivistas sobre la existencia de Dios tienen ese problema que están tratando de este visibilizar o no sé justificar filosóficamente algo que se resiste a ser justificado filosóficamente ahora el problema de Dios pero Felipe yo no digo que se tenga que sacar de la filosofía yo lo que digo es que hablar de Dios filosóficamente hay que hacerlo de una manera mucho más cuidadosa que simplemente comenzar a aceptar premisas que no se pueden justificar de ahí el giro teológico de la fenomenología francesa ha hecho muchos y muchos muchos grandes esfuerzos por este decir hay algo ahí pero como usted puede justificar que hay algo ahí siquiera digamos si ahí es donde entran todas las discusiones que vienen de la segunda generación de fenomenólogos franceses y pasa por la tercera generación de fenomenólogos franceses que ahorita está en boga este y te puedo mencionar por lo menos 20 30 autores este si querés en este momento Felipe me quiere decir puede ser que no entendí pero estos autores consideran la fe religiosa como un primitivo o sea una fe que se funda sobre ninguna forma de evidencia si vamos a ver si entendí la pregunta si se forma sobre una experiencia pero no es una experiencia como la experiencia este del mundo experiencias de hechos del mundo falsables sino que no es una experiencia repetible no es una experiencia que la data condiciones básicas sería esperible o sea sería vivible por parte de todos los otros de todas las otras personas si la única defensa que se le podría dar a la a que existe experiencia religiosa es desde una visión antropológica según la cual este aparecer todas las civilizaciones o si no me equivoco porque yo no soy antropólogo pero en la mayoría de las civilizaciones han existido siempre religiones deidades psicologías pero muchos son inconsistentes entre sí Felipe sí pueden ser inconsistentes podrían ser experiencias que una de las cuales implica la falsedad de la otra y viceversa por ejemplo la experiencia religiosa del hinduista de ninguna manera se puede decir que puede coincidir con la del cristiano por definición son inconsistentes totalmente el problema del pluralismo metateológico que ese es otro problema es que la revelación en sí esto es lo que defienden algunos teólogos yo todavía no estoy convencido es que la revelación en sí en un plano completamente vamos a decirlo no subjetivo como si fuera una revelación este pura no sé si eso se podría decir existe cuando se simboliza o cuando se pasa de la intuición a la intencionalidad cognoscente es decir a los elementos positivos de la religión lo que se afirma de la religión no lo que se obtiene de forma negativa para la intencionalidad cognitiva se entiende eso o sea la vida negativa la apofática cuando se pasa a lo catafático es cuando se entra en las contradicciones entonces lo apofático sería la base de todas las revelaciones habría una misma revelación para todas pero todos por cuestiones de cultura contexto historia la expresarían en simbologías distintas libros sagrados distintos y no sé doctrinas y morales distintas ¿por qué? porque cuando usted pasa de esa experiencia que sería la base de todas que sería la revelación universal a objetivar para poder crear comunidad es cuando se crean las religiones y se crean las contradicciones de las que usted está hablando antes creo que David iba a preguntarte algo no no era respecto usted dijo que el problema de las personas que quieren abordar el fenómeno bueno digamoslo desde la perspectiva fenomenológica la cuestión religiosa de manera cognitivista es que ese fenómeno no puede ser de ninguna manera justificado pero entonces si no puede ser justificado o si no puede ser conocimiento de ningún modo entonces ¿por qué la filosofía debe ocuparse del problema de Dios si no puede ser conocimiento? sí exactamente sobre lo que yo quería decir por eso es que yo sostengo digamos una postura voy a decir epistemológica que a ustedes les va a parecer muy problemática que es contextualista para mí para mí se puede hablar con sentido sobre las cosas de Dios porque hay formas de vida que sostienen digamos la gramática profunda que está detrás de los conceptos de Dios así una persona no practicante versus una persona practicante van a tener conceptos distintos de Dios porque el practicante tiene un estilo de vida que lo hace resemantizar digamos la palabra Dios de una forma distinta a la del ateo entonces dentro de un contexto específico este las palabras Dios Trinidad Misterio este Sacramento etcétera van a tener una connotación que nos permite a digamos los católicos o los cristianos congregarnos y entendernos de una manera objetiva aunque nunca podamos saber si la experiencia que tenemos de Dios es la misma para mí o para el que está a la par mía aunque seamos cristianos no hay método de corrección la fe por definición se definiría entonces como una certeza subjetiva de una verdad no objetivable pero eso es totalmente problemático Felipe cualquier persona podría justificar cualquier cosa diciendo eso mismo que es certeza subjetiva de una verdad no objetivable de cualquier payasada por ejemplo de los fenómenos paranormales si usted encuentra que hay una comunidad de personas las hay como los que te mandé entonces eso significa que de verdad hay una verdad no objetivable de fondo yo lo que diría es que verdad no es una palabra unívoca para ustedes verdad y eso yo estoy seguro que todos ustedes van a estar de acuerdo entre ustedes verdad para ustedes es unívoca y tiene que ver simplemente con lo corroborable por las ciencias y sobre todo las ciencias formales y y las ciencias naturales o me o me te equivocas te equivocas bueno que es verdad entonces en verdad no no pero vea ok hay varias formas porque ahí está todo el debate de las teorías de la correspondencia pero por lo menos lo que me digo perdón las teorías de la verdad como la correspondencia por ejemplo pero lo que me parece más relevante es que más que verdad las condiciones de aserción verdad aún sin tener que comprometerse con una tesis como la tometiana o sea que hay condiciones bajo las cuales es legítimo tomar algo por verdadero y hay condiciones en las cuales no es legítimo hacerlo por ejemplo las de las ciencias son un ejemplo de ello entonces es legítimo sostener algo como que el cambio climático antropogénico existe porque hay condiciones de aserción que permiten tomarlo por verdadero tomarlo por verdadero claro por supuesto eso dentro de un ámbito no son las únicas muy justo lo que dice Luis la diferenciación entre condiciones de verdad y condiciones de acertabilidad si está bien es completamente de acuerdo eso a mí me parece perfecto dentro del ámbito académico ahora si usted sale del ámbito académico y se va a otra conciencia completamente distinta como la religiosa la gente dice Jesucristo es el camino la verdad y la vida verdad ahí significa algo completamente distinto a lo que vos estás diciendo que significa verdad no significa que sea verdad que ellos se lo tomen así a nivel subjetivo aún sin respetar condiciones intersubjetivas de acertabilidad no significa que sea verdad te voy a decir por qué te voy a decir por qué porque la religión por por esencia es una actitud no racional del ser humano el ser humano no es completamente racional el ser humano más bien es todo muchísimo más irracional que racional o no racional en muchas en muchas ocasiones nosotros los religiosos no decimos que somos irracionales yo me considero no racional en cuanto a lo religioso y al mismo tiempo puedo este podría llegar a ser un científico verdad no soy un científico pero hay científicos que son este no sé este eminencias de la ciencia y al mismo tiempo son fervientes este creyentes que significa eso recordamos que son un bajo bajo porcentaje sobre la totalidad de los científicos sí 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 pero existen y aunque existan lo que quiere decir es que no necesariamente tenemos que ser simplemente racionales todo el tiempo podemos tenemos incluso pero Felipe eso no es lo que está en discusión usted mencionó verdad en ese aspecto no racional pero el problema es que usted no tiene ninguna forma de justificar que realmente sea verdadero ese ámbito de no racional porque entró de ese juego de lenguaje no racional o sea la justificación es para la racionalidad si estoy en un ámbito no racional no necesito justificación entienden las reglas de corrección son distintas compa pero vea el problema es que entonces usted no tiene o sea usted está legitimando cualquier práctica irracional que haga claims de verdad exactamente igual que esa como la de los paranormales la de los numerólogos la de los astrólogos o cualquier cuestión todavía más estúpida digamos porque usted usted pretende que pretende agregarle digamos es que nadie está diciendo aquí por ejemplo que el ser humano debe ser racional en todos sus aspectos y obviamente digamos por ejemplo la espiritualidad en el ámbito subjetivo personal es algo fundamental para yo que sé hasta la mayoría de personas pero una cosa es pretender que aún así usted puede pensar que sí puede digamos que sí puede defender que hay una verdad no objetivable o que lo que esas personas en su ámbito subjetivo personal individual emocional que piensan que es verdadero realmente pueden sostener que es verdadero o sea digamos usted no tiene forma de legitimar que efectivamente hay verdad genuina ahí no solamente una experiencia subjetiva o un autoengaño o cualquier error que haya ahí digamos sin justificación usted no puede hacer eso y es también que hay tendencia a racionalizar los aspectos irracionales o sea fundar sobre esta irracionalidad práctica que son racionalmente concebidas o sea una cosa que siempre me maravilló como absurda el hecho que creo que todavía exista un oficio del Vaticano encargado de establecer en casos particulares se trata de una posesión diabólica o de un delirio yo lo encuentro absolutamente ridículo o sea que alguien pueda andar a visitar una persona delirante y decir sí esto es el diablo que se que se imposesó de la persona entonces sobre este aspecto de la irracionalidad se construye una práctica toda toda racional que prevé un concepto de verdad como correspondencia o sea hay el diablo que entró dentro de una persona está hablando del diablo sí ya ahí estaríamos en el ámbito de la teología dogmática entonces en ese sentido estamos hablando del diablo estamos hablando de entidades que obviamente no entran dentro de la discusión filosófica sí por supuesto ahora ellos aplican una racionalidad sobre una teología dogmática como es la suma teológica por ejemplo que dice la suma teológica al principio así como las demás ciencias no justifican y ciencias en el sentido de santo tomás en ese entonces como las demás ciencias no justifican sus propios principios sino que parten de esos principios para mostrar algunas otras verdades así también la doctrina sacra no demuestra sus propios principios es decir los dogmas de fe sino que parte de ellos para probar otras cosas tendrías que aceptar dogmáticamente la teología cristiana para hablar de posesiones y en ese sentido ya ahí estamos fuera de la filosofía entonces ahí sí es cierto que ya la discusión no es filosófica lo que lo que Luis me está señalando es cómo puedo yo distinguir la la religión de la negromancia o de la astrología o de la homeopatía o de prácticas que este no digamos pueden ser este pseudocientíficas pseudocientíficas el psicoanálisis por ejemplo entonces yo lo que propondría sería una postura no cognitivista desde la filosofía verdad desde la teología lo lo tomo como una postura como una postura volitiva que yo acepto este como una aserción de la voluntad y me adhiero a eso a nivel subjetivo o pretendes que efectivamente es correcto no no a nivel a nivel subjetivo ahora yo no pienso que si por eso yo estoy diciendo que cuando yo acepto eso es cuando yo practico la religión no cuando estoy haciendo cuando estoy haciendo filosofía de la religión de la filosofía desde la filosofía acepto un no cognitivismo ah un no cognitivismo si si desde la filosofía acepto una postura no cognitivista de la religión en la que para no ser tan pretenciosos podemos decir que el lenguaje religioso no es un lenguaje sin sentido eso es nada más que es un lenguaje que vehicula sentido y que no está completamente vacío de este racionalidad no sino conceptualmente vacío no está conceptualmente vacío hay un cierto nivel de objetividad en la que los católicos podemos ponerlo de acuerdo a pesar de de que entre en contradicción con otras religiones pero dentro de una misma religión se puede llegar a la racionalidad porque se practica una forma de vida pero ya no te deje exponer para proseguir después entonces Felipe es religioso Luis usted se considera religioso yo soy agnóstico pero soy agnóstico sistémico por eso no estoy de acuerdo con esa caracterización que hizo Felipe del agnosticismo porque uno perfectamente puede reconocer que una pregunta tiene sentido luego puede ir a analizar cuáles son las posibilidades de respuesta y concluir que dado el estado actual del conocimiento humano ninguna puede hacer claims legítimos de lo que están defendiendo por lo tanto se sostiene el juicio más o menos lo que sostengo yo si ustedes tirarían tirarían a la basura toda la filosofía de la religión no yo no digo que tirarían a la basura pero es yo lo veo como un fenómeno histórico si nada más un fenómeno histórico como también el politeísmo mira que yo creo en costa rica en toda el centro américa creo que hay un porcentaje de personas religiosas mucho más amplia que en la europa en particular la europa del norte yo soy de la europa del sur pero viví en europa del norte en alemania del norte creo que los ateos los agnósticos representan abundantemente más que la mitad de la población bueno el 28% en occidente este dato estoy por confirmarlo pero este yo lo había leído no revisé bien las fuentes pero el 28% de las personas en occidente son católicos eso eso es un dato fuerte si pero si usted mira los países del norte de europa como la norvegia etcétera etcétera ahí son mínimo 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 alemania del norte porque incluye también parte de la ddr de la alemania del este donde la religión prácticamente está muerta es un multiculturalismo tal pero no no así digamos en oriente en oriente la religión también está muy presente claro pero son las sociedades menos desarrolladas racionalmente después hay hay formas decimos de no sé filosofías entre comillas que no sé cuánto acostarla las religiones como la entendemos las religiones del libro o sea el budismo no sé cuánto no pero el hinduismo cuánto se pueda el hinduismo por cierto pero el budismo el budismo no sé cuánto sea a religios en términos de fe sí ni el taoísmo por ejemplo o otras formas como este van a ir a decir otra pero se me olvidó pero y David es religioso no profesor agnóstico sí desfiendo un agnóstico principalmente porque no me he ocupado digamos del problema de Dios y digamos pienso que sí puede ser un problema bastante complejo sin embargo si no no caso con la tesis de Felipe porque o sea me parece que el abordaje fenomenológico tal como lo plantea Felipe no no puede vehicular conocimiento o sea no veo por qué no se pone digamos no 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 es plausible o usted no es plausible Felipe construir teorías digamos sobre la religión con base en teorías coherentistas por ejemplo que puede ser un camino más adecuado para ocuparse del problema de Dios pero es que como decía Luis la forma de argumento por ejemplo yo estaba pensando usted dice que ok la experiencia religiosa que usted defiende no es conceptualmente vacía entonces la filosofía se puede encargar de digamos de decir que no es conceptualmente vacía pero entonces la filosofía podría encargarse también de decir que no es conceptualmente vacía el montón de pseudociencias que estábamos citando antes y por qué con la experiencia religiosa si habría de ser caritativa en ese sentido de decir que no es conceptualmente vacía y no y no hacerlo con alguna pseudociencia o alguna otra forma de conocimiento que no vehicule significancia intresubjetiva sí vamos a ver este hace falta juan diego me gustaría saber algo más sí sin duda es el de la relación filosofía religión sí por supuesto no lo sé nunca yo lo pregunté no 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 yo yo no pero juan diego si es cognitivista sí juan diego es cognitivista y por eso a mí a mí me gusta discutir mucho con él porque en eso diferimos él y yo bastante pero este son más las vamos a ver son más las cosas que compartimos que las que diferimos lo que acaba de decir david pero el hijo no también significa también que él considera legítimo buscar prueba de la existencia no él se encarga o sea de hecho yo no sé si esto lo ha leído pero algunas de las principales investigaciones que tiene juan diego son como de los ejemplos en todo el mundo entero más rigurosos posibles de hacer eso más que muchos de los principales digamos teólogos naturales o filósofos de la región que son conocidos internacionalmente por ejemplo cuando yo tiene una investigación que se llama sobre la existencia del ente por si necesario que es rigurosísima en el empleo de la lógica modal por ejemplo y digamos también a nivel historiográfico con la cantidad de argumentos que se considera etcétera que digamos si eso no funciona nada funciona digamos pero es más bien como la forma más rigurosa de tratar de aproximarse a ese problema de tratar de decir que si se puede tener conocimiento de la existencia de Dios por ejemplo y de sus propiedades voy a hacer un último comentario para responder a David rápido y ya después seguimos sí porque yo creo que no lo dejamos ya no lo dejamos exponer el pobre Luis lo último que le voy a decir con respecto a por qué si se puede llenar conceptualmente digamos lo que estamos hablando desde desde la religión y que no estamos balbuceando nada más palabras sin sentido es este que podemos congregarnos que podemos practicar una misma doctrina que se moviliza sí sí porque le voy a dar otra este aserción de verdad si tiene efectividad en el mundo en lo positivo entonces se puede construir o se puede evaluar como una teoría de la verdad por sus consecuencias en lo positivo eso Felipe pero es pésimo es pésimo todo el mundo hace o sea por eso no estuviste en las presentaciones de pragmatismo que discutimos porque eso es pésimo contemporáneamente digamos y además es pésimo pensar que es suficiente quizá cuando menos como una condición necesaria tendría la mínima razonabilidad pensar que eso es una condición suficiente como para garantizar verdad no es digamos nadie en el mundo que discuta teorías de la verdad contemporáneamente estaría dispuesto a sostener eso de lo irracional que es digamos pero igual pero vean no confunda sentido con verdad los ejemplos que usted dio son ejemplos de sentido y como le digo a mí me parece que es deshonesto negar que tengan sentido claro que tienen sentido la gente se comunica por ejemplo la gente incluso discute dogmas o discute cuestiones o sea hay sentido en la religión pero el problema es que usted está hablando de verdad o sea que por ejemplo que los claims que hagan o que la supuesta conexión con eso divino realmente sea el caso realmente se confla es que lo que yo le estoy diciendo es que verdad aquí no significa este enunciados que sean susceptibles de falsación o sea que sean que sean que sean bueno me estoy tratando mucho es que es complicado o se tiene una lectura de tipo pragmatista o nada por verdad sí por verdad o sea que útil que la religión es útil porque te quita el horror vacuo y no sé qué o te da esperanza cuando hay poca esperanza etcétera etcétera o tiene una utilidad también de utilidad como un pegamento social como unidad aspectos no sé de solidaridad etcétera etcétera entonces tiene utilidad pero no verdad esta sería la justificación pragmatista verdad ahí se puede claro se puede evidente que se puede perfectamente se puede pero no verdad utilidad pero no verdad la humildad es buena y justa el saber de no saber es buena y justa la caridad pobre es buena y justa la solidaridad es buena y justa puede ser un mito funcional por ejemplo y yo no puedo decir que esas son verdades éticas ¿verdad es qué? éticas sí verdades en sentido ético yo no puedo decir que hay verdades en sentido estético también pero es que Felipe el problema es que tampoco serían vamos a ver si usted afirma que esa experiencia religiosa es verdad ética entonces tiene que entrar a justificar por qué esa experiencia religiosa vehicula conocimiento ético válido y ahí tendría que convertirse en cognitivista no puede seguir manteniendo un no cognitivismo porque si no cualquier persona podría decir que sus creencias con una comunidad que son totalmente irracionables irrazional no 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 por ejemplo los yihadistas entonces pueden vincular conocimiento ético y tiene que salir la ley de Dios en la tierra no no precisamente porque yo apelaría a una teoría ética de consecuencialismo como la obviamente si lo justifica si lo justifica puedo justificar una verdad ética a través de un consecuencialismo no pero como justifica el consecuencialismo es verdadero porque si es deseable para una sociedad si la sostiene y si la hace progresar entonces es una verdad ética porque nos permite sobrevivir subsistir como como personas y aquí ya me estoy volviendo kantiano respecto a la ética y eso no me gusta pero no estoy diciendo que sea a priori pero lo que lo que estoy diciendo es porque aquí estoy diciendo como casi llegando al imperativo categórico lo que quiero decir es que puede ser un consecuencialismo verdadero se justifica una verdad ética a través del consecuencialismo porque es lo deseable con respecto a los actos humanos y lo indeseable con respecto a los actos humanos para que podamos subsistir como especie y no nos destruyamos ¿tiene sentido o no tiene sentido? no es una nuevamente no es una cuestión de sentido es que usted no lo está justificando bien está de hecho incluyendo una petición de principio y para mí para mí también uno de los problemas es que vamos a ver sería un análogo a la suerte epistémica solamente que en el ámbito ético sería suerte ética porque su experiencia no puede no vehicula justificación puede ser que coincida por ejemplo que la caridad es justa ok y eso puede coincidir con una justificación de la caridad pero no está justificada de manera correcta puede ser útil porque bueno vehicula movimientos sociales por ejemplo pero sí, claro no, no, no es 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 verdadera porque es deseable éticamente y es verdadera en sentido ético o sea se está fundamentando una verdad en un deseo sí en el ámbito ético por supuesto o sea what the fuck digamos el problema yo creo que nada más la justificación tiene que ir en sentido epistemológico falsable pero es que vea así ni siquiera funcionan las discusiones morales o sea vea y usted puede justificar todas esas proposiciones que usted dice que son verdades morales si efectivamente lo son sobre la base de razones por ejemplo muchas de las cuales no son solamente variables consecuencialistas hay variables deontológicas contactualistas etcétera pero vea el punto es se justifica sobre razones en nada digamos no es normativamente relevante que sea que alguien por ejemplo decida tomar una acción las consecuencias no son razones también compa sí yo acabo de decir eso literalmente lo que estoy diciendo es que usted no o sea ni siquiera puede justificar que sean las únicas o las primordiales precisamente porque hay otras variables morales se puede ir sí sí yo estoy completamente de acuerdo con eso también yo puedo decir que este deontológicamente se pueden justificar los principios de la religión desde una deontología pero la experiencia religiosa no juega ningún papel ahí la experiencia religiosa no jugaría un papel jugaría en papel las razones que se puedan esgrimir desde un punto de mira deontológico las razones o sea inclusive las proposiciones morales de fondo como que usted diga ok vea es que la gente cree que matar es malo porque la religión se lo dice o sea si matar es malo es verdadero o no no depende o sea en nada en nada afecta normativamente lo que la religión diga o no eso descansa sobre las razones que usted pueda brindar la justificación que pueda brindar que alguien decida actuar de esa manera porque su religión se lo dice así no tiene relevancia evaluativa y eso no hace que sea verdadera esa justificación subjetiva de actuar así en eso estoy de acuerdo lo que pasa es que eso no era lo que yo estaba defendiendo desde el principio lo que yo estaba defendiendo desde el principio es que verdad no es unívoca y no le pertenece solamente a la racionalidad este orientada digamos hacia la hacia las variables epistémicas este racionalidad también o sea verdad también se puede aplicar para la ética verdad también se puede aplicar para la estética también se puede aplicar para otras hay racionalidad moral y así funcionan las discusiones morales y si usted va y lee sobre teoría ética contemporánea va a ver que así funcionan las discusiones morales o sea sobre la base de discusiones racionales como como decís con la estética entonces que no no habría verdad en la estética nada más simplemente Felipe primero primero para para entender cómo vehículos cómo digamos entiende usted o cómo relaciona la experiencia religiosa con la estética bueno por supuesto por la iconografía de personas que han tenido la experiencia religiosa a través de este obras de arte que los inspiran hacia lo divino es muy fácil de justificar claro toda la iconografía que sea milenaria digamos pero bueno este dejemos estas discusiones para el grupo de los de los apóstoles este Luis y y continuamos con lo tuyo yo yo sé que es muy problemático las cosas que yo estoy sosteniendo de hecho yo ni siquiera estoy seguro de las cosas que yo estoy sosteniendo ¿por qué las asevera? de porque tengo que aseverarlas para ponerlas en tela de juicio yo ya las tenía preconcebidas pero no estoy seguro si yo estoy de hecho hay filósofos religiosos de todo entonces si hay filósofos religiosos por supuesto entonces yo lo que le quiero decir es que o sea por supuesto que las asevero porque las tengo preconcebidas las he evaluado las he discutido pero para mí o sea yo no tengo ninguna verdad en filosofía que yo pueda decir estoy completamente casado con esta con esta este con estas proposiciones y no las y no las pongo en tela de duda por supuesto que las tengo en tela de duda un montón y por eso es que cuando me enfrento con adversarios como ustedes que son los tres agnósticos entonces por supuesto que eso me ayuda a cambiar muchísimo mi perspectiva y ergo estoy creciendo intelectualmente muy honesto sí por supuesto ahora sí yo le veo un límite personalmente los límites que veo en la en la fe religiosa o en la en la religiosidad es si por un lado lo vemos como algo como un conocimiento una forma de conocimiento posible por lo menos irracionalizable entonces hay una diferencia demasiado profunda con el conocimiento científico porque por principio en el conocimiento científico podemos siempre poner en discusión los fundamentos mismos no sabemos que pasa esto pasa y parte del poder explicativo de la ciencia poner en discusión los mismos la base misma en relación a otra experiencia otra manera de explicar cosa que no pasaría en ámbito religioso por esto es anticientífico al contrario al aspecto emancipatorio de la ciencia bueno al contrario no es conocimiento es una es una una experiencia interior como una iluminación entonces igualmente me llevaría a brindar a reconocer autoridad arbitrariamente sin bases demostrable a alguien que tiene la iluminación entonces también en este sentido sería contra la emancipación representada por la ciencia en un sentido en el otro me choca entonces no lo acepto sí bueno pero ahí sí yo te respondería es que es interminable la discusión ahí yo sí te respondería digamos que hay dos mil años de tradición filosófica sobre la la doctrina cristiana por ejemplo dos mil años de de egipto entonces también también y sobre 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 religión que es lo que pasa los padres de la iglesia y los doctores de la iglesia se encargaron durante muchos concilios durante muchas discusiones filosóficas les los invito a leer si nunca le he ido las cuestiones disputatas de de la edad media y todas las cuestiones que se este que estaban en juego por supuesto que eran falsables estos dogmas se fueron fundando con el tiempo poco a poco a través de concilios a través de discusiones a través de este un montón un montón de conceptos teológicos y filosóficos que en ese momento no se distinguían tan tan tajantemente como ahorita y así fue como se fue creando la doctrina y la doctrina no es algo acabado tampoco actualmente se sigue siguen escribiéndose en cíclicas para reformular la doctrina cristiana la doctrina moral de la iglesia todavía no es algo que está completamente este ya consolidado sino que se está discutiendo sobre este la apertura hacia los divorciados vueltos a cazar si pueden comulgar o no por ejemplo este a usted a usted le parece que alguna vez estuvo en discusión siquiera la posibilidad de revocar una proposición de la biblia por ejemplo o sea no le parece que hay un dogma de fondo ahí que no era revocable en esas discusiones que era la apelación de la biblia eso no está no está en la ciencia por ejemplo en principio la filosofía no hay nada de irrevocable ni la tradición ni la tradición ni las escrituras en eso en eso sí en eso sí tienen razón ni la tradición ni las escrituras son son cuestionadas eso sí por eso pero si hay diferencia y si las cuestionabas eras hereje y te ibas a logueira verdad eso era lo peor tras de todo buen castigo muy moral el castigo lo que sí sí muy mal estoy completamente de acuerdo y yo no voy a defender a la iglesia con la presencia de Juan Diego un día sería lindísimo voy a escribirle Juan Diego porque ya está mejor de ánimo voy a preguntarle si podría por eso me gustaría mucho escuchar su defensa de esto yo ya traté de convencerlo de que yo estoy dispuesto a llevar un grupo a conformar un grupo y a organizarlo y a armar todo un cronograma sobre filosofía de la religión aún para hablar con el cómo se llama cómo se llama Luis el filósofo de la religión Craig Craig y Opie para prepararse una discusión con el señor de hecho Juan Diego Juan Diego ahorita acaba de empezar un proyecto de investigación que es precisamente sobre el argumento cosmológico Calam que es el tema del cual Craig es el principal experto a nivel mundial y del cual va a exponer en el congreso o sea Juan Diego tiene que interpolarlo polémicamente al final lo hace entonces se está animando porque no quería al principio se sentía y ya yo lo escribí yo lo he escrito tres veces y yo lo escribí a Angier y a Antier y le propuse sobre reactivar el grupo de filosofía de la religión y me dijo que que de momento no que todavía no se sentía bien de ánimo pero que en el momento estaba orientando en esto porque yo por cuanto agnóstico decimos en el curso del tiempo estoy tomando más seriamente la idea de una filosofía de la religión también para contestarla para ver cuáles son las razones posibles lo que estamos haciendo ahora decimos y no lo tomaba ni en consideración un discurso sobre la religión tendía a pensar la va bien simplemente no me ocupo de esto para mí son todas solitades ahora lo estoy tomando en serio que un discurso sobre esto puede ser articulado y tiene aspectos interesantes sí lo que yo quiero decir es que vamos a ver para terminar ya a contestar digamos las respuestas las preguntas de David y de Lorenzo muy rápidamente ya ahora sí muy puntualmente ¿por qué no se puede homologar la religión a las pseudociencias? primero porque no queremos que la religión sea una ciencia entonces lo primero que tenemos que hacer es sacar a lo religioso de lo científico ahora que no sea científico no quiere decir que no pueda ser objeto de análisis conceptual racional filosófico las razones para justificar la religión entonces parece que para Luis son no son este mejores que las que se podrían utilizar para este defender el psicoanálisis o defender este ¿qué otras cosas dice usted? la homeopatía este el terroplanismo este y todas estas cosas la psicología la psicología paranormal sobre todo porque es la que está más cercana la psicología paranormal sí ok está bien entonces yo le voy a dar nada más esto no es una justificación Luis no se lo tome como una justificación nada más voy a hacer un atisbo a por qué se podría hacer una distinción pero esto no es una justificación todavía cuando yo tengo una verdadera justificación tal vez me tome mucho tiempo en poder este formularse para ver para ver si entramos en una discusión más profunda pero nada más para que vea una distinción entre una y la otra es este en primer lugar el carácter ético que tiene la ciencia no la no no está presente por lo menos no de forma tan acentuada en estas otras pseudociencias entonces hay hay un hay un componente ético fuerte en la en la religión que no necesariamente se tenga que justificar por la religión misma eso estamos completamente de acuerdos pero ya la separa de las pseudociencias la psicología paranormal también bueno digamos que hay ética también ahí le voy a dar entonces la distinción más fuerte hay dos mil años de tradición filosófica en la que se ha reflexionado conceptualmente sobre el cristianismo sus dogmas sus elementos positivos y sus elementos negativos o sea las la corriente catafática la corriente apofática tenemos toda la tradición de los padres de la iglesia tenemos toda la tradición de los padres de los doctores de la iglesia San Buenaventura Santo Tomás de Aquino Dunces Coto San Gregorio Nasceno San Atanasio San Juan Damasceno San Justino Mártir tenemos Abobesio tenemos a Dionisio el ariopajita o a el pseudo Dionisio tenemos este pero Felipe todas esas son discusiones post aceptar los supuestos por ejemplo los supuestos de la Biblia hay algunas que si eran que si eran por ejemplo suma contra gentiles es una postura cognitivista de la religión es una postura en la que tanto Tomás no quiere este asumir absolutamente nada de la religión para justificar la existencia de Dios este y ese es digamos la mente más poderosa del cristianismo entonces la diferenciación que yo le quiero decir a usted entre estas otras pseudociencias y la religión es una tradición filosófica milenaria en la que se han ido refinando los conceptos cada vez más y no quiero que se llegue a convertir en ciencia porque no es ciencia pero sí que la teología se pueda considerar una disciplina académica eso es eso es lo único que yo digo la teología es una disciplina académica porque tiene una tradición porque tiene una conceptualización y aunque para los agnósticos no sea verdadero lo que se está discutiendo y sea metafísica del unicornio pues la diferencia entre una metafísica del unicornio y la filosofía de la religión o la teología es la refinación y toda la discusión que ha habido que no se puede invisibilizar ya pero digamos nada de eso que usted citó impide que sea un castillo de naipes por ejemplo verdad por eso yo le estoy diciendo que esto no era una justificación nada más quería darle una diferenciación entre las pseudociencias y la religión yo no le estoy dando una justificación pero bueno ya para ir terminando lo único digamos es que igual yo creo que el problema de entrada no es si es o no una ciencia es más general es por ejemplo si produce o no conocimiento o más general si puede realizar claims legítimos o no de verdad de que lo que sostiene lo que plantean se cumplen o no y nuevamente no solamente hay conocimiento científico no solamente hay claims de verdad del ámbito de la ciencia entonces estoy de acuerdo con que no se puede en filosofía estoy de acuerdo con que no se puede no no pero usted si está planteando que esta gente que por ejemplo la gente religiosa que plantea que tiene experiencias religiosas si tiene verdad ahí o sea que por ejemplo si hay conexión con Dios o sea con una divinidad o sea no puede sacar que hay verdad en un sentido de hecho usted mismo lo invocó hay claims de verdad esos claims se hacen desde la teología dogmática no desde la filosofía no no pero digamos si alguien dice que tiene una experiencia religiosa genuina ahí hay claim de verdad que por ejemplo que es Dios el que le está hablando ahí hay algo que cuando menos en el sentido más mínimo se supone que la persona que la persona está tomando por verdadero y le está planteando a los demás que es verdadero si esos enunciados esos enunciados quedarían fuera de la filosofía ¿por qué? porque porque de entrada se tiene que aceptar una serie de dogmas y la filosofía por su esencia no puede aceptar ningún dogma que no sea racional y eso no es racional es no racional entonces está fuera de discusión la justificación no tenemos que justificar si eso es verdadero o no ya quedamos quedamos un día ocupámonos de esto invitamos a Juan Diego repito sí sin duda esperemos un par de meses ya aceptó salir un mes o dos ya aceptó salir conmigo tenía muchas preguntas también en relación a la existencia posible de los alienígenas y cosas así lo que dice bueno a mí me gusta si existen somos superiores porque tenemos nosotros la historia de la salvación Jesucristo histórico entonces yo tengo dos cosas nada más también sobre Stephen Hawking decía que supuestamente él había encontrado la posibilidad de que en una galaxia no sé cuántos millones de años luz habría vida pero que no nos sí pero que no que no nos convendría acercarnos a ellos probablemente porque pensaría que nos llegarían a tiranizar bueno Stephen Hawking decía muchas tonteras imagínese si esa gente viera a la asamblea legislativa de Costa Rica pensarían que no hay vida inteligente en Costa Rica pero bromeaba mucho Stephen Hawking también decía tontera en el sentido que hacía también muchos chistes si a veces a veces no lo decía en serio hay otra cosa que también es cierto o sea el universo es gigantesco no sé si es finito o infinito o sea no sé si es un multiverso en lo que estamos o si es por cierto es mucho más grande de como se imaginaba antes mucho 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 si es tan 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 inmenso el concentrismo es un poco débil por eso si es tan grande entonces el argumento a favor de que no existen los alienígenas es como no han aparecido ya siendo tan enrique ¿dónde están todos? la pregunta de Enrico Fermi ¿dónde están? ¿dónde están todos? o sea eso no es una pregunta que no se pueda responder hay muchas causas posibles que se han planteado ¿verdad? ah sí 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 pero digamos que no sé cuánto tiempo tiene tiene el universo de existir 14 mil bueno 13 mil 800 millones de años 13 mil 800 millones de años aproximadamente sí para que existan las condiciones de posibilidad de que exista vida inteligente como la que existe aquí no creo que en 13 mil 800 millones de años este no puedan existir civilizaciones que sean muchísimo más inteligentes que nosotros mucho más desarrolladas y que pudieron ya habernos visitado podría ser el caso podría ser el caso es mucho más probable que sea así ignorado como nosotros vemos a una hormiga digamos que nos han ignorado bueno bueno sí podría ser pero digamos ellos podrían ignorarnos a nosotros pero nosotros no porque evidentemente veríamos vestigios no vestigios este señales en algún lado ahora no hay no hay absolutamente evidencia contundente de que eso exista entonces tampoco que no exista maní que no exista ajá por eso de la manera más simple de la manera decimos más aceptable menos menos espantosa menos meravillosa o sea que ya encontraron posibles trazas de agua en Marte entonces puede ser que hay un montón de planetas donde hay trazas de agua si hay trazas de agua faltan solamente aminoácidos simplicísimos y ya tenemos alienígenas porque es una vida que creció se desarrolló por afuera de la tierra alienígenas pero no inteligentes ahora pero se empieza a tener chanobacteria ya la vía abierta se trata de algunos millones de años pero o millares de millones de años pero pero ahí está y si lleva tres años se creen en la evolución o sea si las condiciones son optimales habrá una un aumento de complejidad en los millones millones de años una pregunta Lorenzo ¿cómo cómo es que la ciencia explica el tránsito de lo de lo inorgánico a lo orgánico? Es complejísimo es muy difícil hay quien sostiene que ahí hay un salto y se queda todavía un salto hay quien dice que no hay salto hay modelos de formación de la vida sobre la tierra que prevén que con los meteoritos llegaron con algunos meteoritos llegaron aminoácidos pero eso que no se crearon o no se generaron a partir del anorgánico sobre la tierra muy interesante y sigue después una vez que se llega a la sanobacteria se forma la atmósfera entonces ya estamos bien pero el momento el pasaje del anorgánico al orgánico es tema de debate es un tema de debate claro una última pregunta Lorenzo vos aparte bueno cuáles son tus credenciales tus títulos en qué sentido tus ámbitos de expertiz digamos yo me ocupo de originariamente me ocupé de germanística literatura alemana literatura alemana pero también de filosofía del lenguaje la primera pasión fue la filosofía del lenguaje analítica en particular Frege Wittgenstein-Dammet porque mi profesora Eva Picard pero bastante bastante versado digamos en muchos temas como de filosofía de la ciencia y de las matemáticas antes de escribirme a filosofía me escribí a física después pasé a filosofía pero la pasión para la física se quedó ahora estoy intentando otra vez de licenciarme en matemática después que empecé matemática en Alemania digamos que usted puede ser un filósofo de la ciencia y de la matemática bueno no lo sé me ocupo de varios temas ahora una especialización ahora la voy buscando en dirección de categorías durará tiempo pero decimos que la cosa que me apasiona más que todas es esta para su numerosa aplicación en la ciencia cognitiva en la física en la matemática es muy interesante la literatura por el contrario una gran pasión para mí ya yo no tengo ya yo no tengo que llevar cursos de maestría pero me gustaría seguir matriculando cursos cuando termine ya la tesis y tenga tiempo libre matricular cursos con vos también gracias pero yo creo que eso es suficiente si continuamos a hablar es útil también también ahora nos perdimos una hora y media pero estamos discutiendo de un montón de argumentos yo veo que yo crezco que me dan nuevas ideas nuevas perspectivas de siempre 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 así ya yo de este grupo no me despego no no me van a tener que aguantar es casi más profigo que los cursos grupos de este tipo son importantísimos veo crecimiento constante va bien y ahora si Luis empiece tienes 5 minutos para terminar el artículo bueno que problema verdad porque ya casi tengo que irme entonces voy a tratar de enfocarme por lo menos en un tipo de intuición que me gustaría resaltar para que piensen en eso para la próxima semana y luego seguimos bueno entonces sigamos nada más un toque por aquí que entonces dice el autor que de forma inquietante uno puede encontrar baja o prácticamente nula manualización explícita acerca de la práctica digamos del adecuado empleo de las intuiciones en el ámbito práctico o del adecuado uso de las intuiciones en otras disciplinas por ejemplo esto me parece muy importante los métodos relevantes son frecuentemente sujetos de manuales de libros de texto etcétera de programas de de posgrado y los programas de posgrado en esas disciplinas generalmente pueden requerir uno o más cursos de metodología para proveer el entrenamiento necesario en todos los elementos complejos de las herramientas de investigación pero en nuestro propio campo de la filosofía podemos contrastar la ausencia casi completa de procedimientos entrenables y codificados para el empleo de la intuición y de su ausencia correspondiente en nuestro entrenamiento profesional explícito con la existencia de numerosos textos sobre diferentes métodos formales particularmente de lógica matemática y sí efectivamente particularmente por ejemplo el requerimiento prácticamente universal de llevar cuando menos un curso obligatorio de lógica de alto nivel llegando hasta los teoremas de incompletitud de hecho en los programas de doctorado en el mundo anglosajón particularmente en las universidades de Estados Unidos aunque no sé exactamente dónde está actualmente o sea qué ha parado con eso porque he visto un par de programas doctorales que no bueno varios programas doctorales que ya no tienen ese requisito entonces no sé si se ha estado generando una tendencia más bien a eliminarlo porque había mucho rechazo como pasa prácticamente en todos los ámbitos donde se producen obligatoriamente cursos de lógica o sea lo que la gente decía era que lo que se vio en ese curso que digamos era un curso de muy buen nivel no le servía para nada en el resto de su carrera académica digamos el tipo de carrera filosófica en la que hacían nunca volvían a ampliar esos términos obviamente eso no entender realmente cuál es la utilidad de emplear o de establecer cursos como estos pero bueno sí alguien quiere decir algo Felipe sí sí muy rápido yo creo que Forham University sí sí tiene como o sea yo había revisado no hace mucho el programa y sí tenía cursos de lógica obligatorios tal vez no sé si tan avanzados tal vez ahí tal vez estoy hablando un poco desde la ignorancia pero no seguí no no por eso me parece que muchas universidades sobre todo digamos los programas top y demás si lo mantienen pero creo que no sé si si hoy en día se sigue manteniendo esa cuestión de que prácticamente era un requisito universal para básicamente cualquier programa doctoral en el mundo anglosajón que hace unas décadas era así ¿verdad? pero bueno entonces dice el autor que la mayoría de la pinta metodológica en torno de las intuiciones se ha abregado en cuestiones de todo o nada digamos o sea o bien las intuiciones del todo deberían ser votadas prohibidas de la argumentación filosófica seria rigurosa o la manera en la cual empleamos las intuiciones actualmente está básicamente bien así como está entonces a mí me gustaría ver voy a dejar de compartir un momento rápido de esto para compartir otro texto bueno veamos rápidamente el de lo pueden ver ¿verdad? sí intuición sí el de la CEP ¿verdad? que entonces bueno este otro artículo se ocupa de cinco preguntas que son más bien de no metodológicas sino ontológicas y epistemológicas particularmente ¿verdad? la cuestión ontológica fundamental ¿qué son las intuiciones? ¿cuál es su naturaleza? en segundo lugar ¿qué tipo de roles sirven en la investigación filosófica y en otro tipo de investigaciones de escritorio como la lógica y las matemáticas? una tercera pregunta que es la pregunta normativa la anterior era descriptiva de si deben en realidad cumplir esos roles ¿verdad? deben emplearse de la manera en la cual se emplean en cuarto lugar ¿cuáles son las implicaciones de la investigación empírica de las intuiciones para precisamente la pregunta acerca de los roles adecuados que deben tener como mencionaba Florenzo al inicio y en quinto lugar ¿cuál es el contenido de las intuiciones que se ve generado a partir de la consideración de casos hipotéticos como en la discusión de un método filosófico que es el método de los casos ¿verdad? pero bueno entonces rápidamente bueno veamos estos cuatro ejemplos por ejemplo digamos uno dice el autor que originalmente uno podría pensar que una persona perfectamente racional no cree en que pee y que no pee simultáneamente ¿verdad? y que dice que igualmente es probable que como uno lo considera esta aseveración parece verdadera inmediatamente igual podemos considerar las siguientes cuatro aseveraciones pero si no no pe entonces pe la segunda torturar a un ser sintiente por el mero objetivo de obtener digamos de obtener diversión es incorrecto en tercer lugar es imposible para un cuadrado tener cinco lados en cuarto lugar una persona sobreviviría al tener su cerebro transplantado en un nuevo cuerpo entonces el autor se ocupa precisamente de la intuición en un sentido similar a como a lo que sucede con estas cuatro aseveraciones a nuestra reacción digamos al analizar la verdad de estas cuatro aseveraciones que es los estados o los eventos mentales en los cuales una proposición parece verdadera en la misma manera en la cual las proposiciones anteriores parecen ser verdaderas ahora hay una cuestión importante que eso es a lo que más o menos quería llegar que el uso coloquial de intuición cubre más que esto no solamente esta definición de aquí digamos más restringida sino que además por ejemplo permitiría casos como que un padre pueda tener la intuición de que su hijo es inocente en un crimen en un juicio o que un arqueólogo pueda tener una intuición de que un sitio antiguo de algún interés estaba en un cierto lugar y entonces dice el autor que una porción de la investigación psicológica actual parece ser en realidad igualmente permisiva por ejemplo considérese la definición que emplean los psicólogos de intuición en sus investigaciones en torno de la toma de decisiones semejante investigación ha mostrado que los agentes con suficiente expertise en un dominio dado como por ejemplo la enfermería de los neonatos el ser bombero el jugar ajedrez etcétera en esos dominios los agentes con suficiente expertise logran arribar a juicios y logran tomar decisiones sobre la base de procesos cognitivos que son distintos de las consideraciones conscientes de diferentes opciones y del peso y contrapeso de evidencia y de utilidades en ese caso esto es como lo que los psicólogos igual una cuestión que en la literatura psicológica ya está bien establecida que es la diferenciación entre el pensamiento de tipo 1 y el pensamiento de tipo 2 o igual pensamiento lento pensamiento rápido más bien al revés tipo 1 es pensamiento rápido y tipo 2 es pensamiento lento que es como lo que se popularizó a partir de la obra de Kahneman y Tversky en psicología experimental y particularmente en economía experimental que entonces es esa idea que hay como dos grandes mecanismos que empleamos para la toma de decisiones el de tipo 1 es ese mecanismo como inmediato intuitivo instintivo en el cual no hay una decisión que es primordialmente consciente en el cual no se contraponen las diferentes opciones y no evaluamos sus diferentes utilidades etcétera sino que es efectivamente algo que surge con inmediatez digamos en el muy corto plazo en cambio el tipo 2 es exactamente lo contrario es lo que se suele denominar también pensamiento reflexivo hay ciertas decisiones que son decisiones de largo plazo o bueno digamos mediano a largo plazo las cuales precisamente la gente contrapone las diferentes opciones y evalúa las diferentes razones para llegar a una conclusión por ejemplo entonces este segundo tipo es el que se relaciona más con el uso de la lógica por ejemplo entonces dice el autor que semejantes intuiciones de experto como esa como que por ejemplo que un infante sufre de sepsis que un fuego va a tomar un cierto rumbo o que cierta movida de ajedrez es una buena movida aparecen inmediatamente en la conciencia de hecho este tipo de aseveraciones son muy comunes por ejemplo Magnus Carlsen que es el principal ajedrecista en el mundo desde hace años dice explícitamente que él es un ajedrecista intuitivo él no es esta imagen como que mucha gente tiene que el ajedrecista profesional razona como una computadora que así si es como procede a una computadora al jugar ajedrez que es que optimiza todas las consideraciones diferentes todas las movidas diferentes para ver cuál es el que tiene mayor probabilidad de éxito no es que en general el intuición digamos eso es por lo menos lo que dicen que el ajedrecista profesional en su mente cada vez que tiene una nueva jugada se pone a calcular inmediatamente toda la variabilidad del tablero en futuras jugadas y futuras jugadas y así sino que muchos lo que hacen es proceder por intuición pero es que es un tipo de intuición experta que es que o sea es algo que se genera digamos que en muchos campos pasa que es que digamos luego de haber jugado miles y miles y miles de partidas y haber tenido feedback y retroalimentación o sea de haber conocido cuáles son los caminos de ok a utilizar o realizar cierta movida es probable que lleve a tal cosa o sea diferenciar eso la gente prácticamente ya adquiere como un conocimiento implícito que lo lleva a bueno así digamos a tomar unas decisiones sobre otras y eso es algo común que evolutivamente tiene relevancia los mismos animales hacen eso o sea los animales no humanos hacen eso y nosotros también como es lo mismo fascinante sí claro eso es fascinante yo nada más quería nada más quería decir esto como 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 pensarías vos el problema de la inteligencia artificial con respecto a esto se puede crear la intuición artificial bueno por lo menos me parece que en el funcionamiento actual no va por ahí porque la intuición es una propiedad mental y la inteligencia artificial ahorita no tiene que ver con o sea no se está recreando mentes por ejemplo pero digamos por ejemplo los sistemas simbólicos desde hace tiempo perdieron digamos el programar inteligencia artificial con sistemas simbólicos era durante las primeras décadas seis décadas la forma principal de hacer inteligencia artificial que era sencillamente programarlos con una lógica o sea con una lógica matemática y que resolvieron los problemas con base en eso sin embargo digamos desde el por lo menos los ochentas en adelante y hasta el campo actual ¿verdad? bueno hasta por lo menos el surgimiento de las redes vallesianas perdón las redes neuronales vallesianas lo que se empleaba era más bien las herramientas de la estadística y de la probabilidad y entonces el punto es que digamos el funcionamiento de una inteligencia artificial promedio más bien se basa en eso en acumulación de probabilidades ¿verdad? que es que usted igual le da feedback pero digamos ahí el humano tiene un rol fundamental digamos que usted le dice ok vea identifique no sé abejas enfermas en una colmena digamos entonces usted le da unas ciertas ciertos inputs originales y entonces la inteligencia artificial le devuelve casos ¿verdad? como decir ok vea esta abeja la identifique como enferma ¿verdad? y el evaluador que no necesariamente es el programador es el que le dice a la inteligencia artificial si es correcto o no y con base en ese juego digamos en esa corrección es como va acumulando mayores grados de probabilidad va considerando muchos más ¿sabes? sí va aumentando su probabilidad de éxito va considerando pero piensa piensa como una computadora más que como no es mente eso es lo que me parece fascinante a mí el ajedrecista el ejemplo del ajedrecista ahora sí continuamos muchas gracias el caso de las redes neuronales es diferente ¿verdad? porque el problema es que actualmente el problema es que no sabemos cómo funciona ¿verdad? o sea digamos ahí lo que pasa con eso es que el programador le pone un input y le pone digamos que igual logre cierto objetivo como encuentre tal tipo de infección por hongo en un árbol pero no sabemos cuál es el mecanismo que la inteligencia artificial está tomando para llegar a esa conclusión entonces eso sí es como macabro digamos o sea no se sabe realmente cómo es que llega a la conclusión entonces bueno pero eso no significa que sea un razonamiento genuino ¿verdad? en el sentido de como lo que empleamos en una mente solo que es algo es algo interesante digamos no hay una plena comprensión adecuada de qué es lo que pasa en una red neuronal o sea cuál es el mecanismo o cuáles son los mecanismos de una red neuronal para llegar a una conclusión pero bueno entonces bueno dice el autor que menos algo menos importante que el uso lingüístico en diferentes dominios es la pregunta acerca de si nuestra teorización captura las características o las particularidades epistemológicas y psicológicas relevantes que se encuentran en el mundo el énfasis de esta entrada o este artículo es en el rol de las intuiciones que es distintivamente bueno perdón que es particularmente filosófico distintivamente filosófico y de otras empresas epistémicas de escritorio como la lógica y las matemáticas es plausible dice el autor que las intuiciones que son de interés en la filosofía constituyen un solo tipo psicológico y epistémico que se ve ejemplificado por lo que digamos por los que suceden en las proposiciones uno a cuatro que vimos arriba y por otros ejemplos adicionales que el autor considera más abajo pero que no son del tipo considerados en el párrafo anterior o sea que no no hay algo este tipo de intuiciones que discutíamos aquí como la de la jedrecista la de la enfermera que es capaz de detectar de hecho bueno sí o no igual como la de la jedrecista etcétera ese tipo de intuiciones de experto que se desarrollan con experiencia no es el tipo de intuición que entra en juego en la filosofía eso es lo que quiero disputar porque contemporáneamente ya no se puede defender esto voy a explicar por qué digamos originalmente lo que yo diría es por lo menos hasta hace unos años tenía sentido defender esta proposición que el autor dice aquí que este tipo de instituciones expertas no entran en juego en la filosofía porque realmente ni siquiera se habían estudiado ni siquiera parecía que tenía sentido pero realmente sí lo tienen y de hecho otro artículo del propio Handbook que según mi opinión es de lejos el mejor artículo que tiene el Handbook de Oxford o sea es uno de los pocos artículos de Handbook de Oxford que más bien su contribución no es solo hacer un estado de la cuestión es avanzar fuertemente un tema en la disciplina en esa disciplina en cuestión digamos más que cualquier otro autor en esa disciplina es ese artículo particularmente es el de heurísticas filosóficas y metodología filosófica de Alan Hage ese artículo se lo recomiendo a todos por favor leanlo porque es el mejor artículo del Handbook pero este bueno podríamos considerarlo en algún momento el problema es que el año pasado yo ya había realizado dos exposiciones sobre ese artículo en diferentes momentos pero creo que bueno sí creo que la mayoría mande el número por el chat porfa ok dame un toque dame un toque al final al final ok bueno este sí el punto es ese el de heurísticas filosóficas ese artículo es extraordinario y ese artículo tras de todo es eso no hace un estado de la cuestión de ok estos son los debates no llega y hace llega y evidencia un problema que eso digamos me parece definitivamente va a ser revolucionario de cara al futuro y voy a explicar por qué ya ahorita proyecto algo bueno no voy a proyectarlo ya de hecho este un segundo para que perciba tiempo porque ya casi tengo que irme este ay suave ¿qué pasó? o sea un segundo ok ajá sí viene la presentación ¿verdad? sí sí lo vemos ok bueno esto era como de las diapositivas que había preparado para esas presentaciones para una vez que el profe Mario me dijo que pusiera esto para el curso de posgrado que él da el taller de el taller de investigación me parece uno de eso para los estudiantes del posgrado porque o sea ese artículo es extraordinario luego lo podemos volver a discutir porque digamos nunca se acaba la discusión el tema que defiende el autor ahí es que efectivamente digamos vean hay algo las heurísticas son un tema fascinante y uno de los temas principales de los que se ocupa la psicología contemporánea ¿verdad? que son esas técnicas de decisión que son no algorítmicas el punto es que hay muchos campos quizá de hecho son la mayoría de campos en los cuales la toma de decisiones efectivamente no es algorítmica no es que hay un patrón digamos hay unos ciertos inputs y demás y hay todo un patrón regulado de reglas específicas con los cuales se llega a la conclusión de cuál es la decisión a tomar entonces hay elaboraciones paralelas ¿verdad? como en el conectivismo quería solamente ajuntar Luis no solamente en psicología central heurística sino en la relación entre psicología estos tipos de lógicas ¿verdad? o substructurales o protónicas etcétera la relación psicología-lógica como se repropone más allá de la anti decimos de la gran separación de hace un siglo ¿no? sí claro por supuesto estoy totalmente de acuerdo de hecho el ejemplo que iba a mencionar también es que eso es crucial en el campo de la educación matemática y de la pedagogía de las matemáticas de la formación de matemáticas óptimo que es una rama decimos más actual de la filosofía de la matemática porque la pedagogía la enseñanza la aprendizaje sí sí claro o sea de hecho lo que iba a contrastarlo es con lo siguiente digamos en el campo de la enseñanza de las matemáticas y demás esto sí es un fenómeno muy estudiado o sea de las heurísticas matemáticas porque para las matemáticas porque digamos por ejemplo a partir del libro de Paul ya que es como el clasicazo que lo que busca es o sea ese no es un libro de demostraciones directamente como lo que se ve en un curso introductorio a la matemática formal como donde a usted le enseñan ok estas son las pruebas para hacer matemáticas prueba por inducción prueba por contracción etcétera es más bien lo contrario o sea eso ya es como lo algorítmico pero el punto es ese tipo de razonamiento no es el que entra al juego al inicio cuando una persona se aproxima a un problema matemático en el inicio eso más bien es cuando usted ya llegó a la respuesta y busca elaborar ya digamos la demostración completa que eso es lo que usted le presenta a los demás etcétera pero así no es como usted originalmente se aproxima al problema o sea no es la manera general de enfrentar problemas sí sí exacto en general sí sí por supuesto entonces digamos bueno el punto es una heurística para volver a ese tema es bueno una forma de tener es que es una técnica para resolver un problema o bien un patrón fértil de pensamiento para aproximarse a un problema que es no algorítmico ¿verdad? entonces no es que garantiza la correctitud pero son más bien como maneras que se pueden entrenar precisamente por la intuición y que digamos aumentan la fertilidad de aproximarse a nuevos problemas entonces ¿qué es el punto? que en el campo de las matemáticas y la formación matemática busca hacer eso es precisamente desarrollar la intuición matemática digamos las personas además del pensamiento abstracto ¿verdad? cuando están aprendiendo cursos de matemáticas lo que tienen que aprender a desarrollar también es esa capacidad de intuición matemática que funciona como las que mencionaba el autor del otro artículo ¿verdad? que es como intuición de expertise que usted ve digamos usted empieza a resuelve un montón de problemas de integrales digamos y usted empieza a ver todos los patrones y empieza a acumular esos patrones que entonces llega al punto que cuando usted adquiere un nivel de formación necesario cuando se le presenta un nuevo patrón como resolver una nueva integral digamos usted puede decir ok no este tipo de integral se resuelve por partes ¿verdad? por ejemplo entonces o sea que usted desarrolla ese tipo de capacidad que es igual probabilístico ¿verdad? como el ajedrecista cuando dice ok tengo esta jugada aquí ok no la mejor es mover el caballo de este lado en este momento que entonces eso es crucial porque así es como originalmente efectivamente nos aproximamos a resolver problemas ahora es esa digamos como esa voz interna que le dice usted ah no no aquí ahora este tipo de problemas yo que sé como esta demostración lógica es por contrapositiva podría estar equivocado ¿verdad? pero entonces cuando esa es como la voz inicial lo que lo mueve a usted por ejemplo a tomar una pauta de acción para analizar cómo responder a ese problema o no hacerlo ¿verdad? y podría estar equivocado cuando usted va y hace la demostración matemática podría darse cuenta ah no mira estaba equivocado o sea realmente esta no era la respuesta correcta pero eso es lo crucial porque bueno por lo siguiente ¿verdad? digamos hay que diferenciar como siempre mencionamos entre el contexto de descubrimiento o de génesis y el contexto de justificación de una idea entonces ¿qué es el punto? que las heurísticas pertenecen al descubrimiento de una idea no al contexto de justificación no por lo menos primordialmente el punto es en el conocimiento en la generación de conocimiento en general en básicamente cualquier campo el descubrimiento tiende a ser más bien caótico ¿verdad? es que por ejemplo cuando se hablaba en filosofía de la ciencia que ya no es tan común ¿verdad? de una lógica de la investigación científica primordialmente no se hablaba de una lógica del descubrimiento era una lógica de la justificación de cómo podríamos hacer una reconstrucción por ejemplo de las teorías científicas y del razonamiento científico en el campo de la justificación de que lo que está diciendo el científico y lo que está diciendo la teoría es verdadero o no lo es ¿verdad? digamos eso no toca el ámbito del descubrimiento no es que realmente se está planteando ok vea hay que bueno hay gente que sí pretende hacer eso digamos pero eso no es común y probablemente es infértil porque el descubrimiento de las ideas es caótico y más bien se nutre de eso o sea usted a la hora de aproximarse a un nuevo problema usted se puede nutrir de cualquier cosa ¿verdad? o sea no tiene que ser ok voy a seguir el patrón estricto riguroso axiomático ¿verdad? o sea más bien la gracia es eso usted mete inputs de lo que sea ahí sí entra intuición ahí sí entra como ok me lo soñé digamos porque o sea de hecho eso es sumamente común digamos cuando uno está resolviendo un problema matemático uno le da y le da y le da con los mecanismos digamos de justificación y luego cuando ya se deja de hacerlo digamos no lo logra resolver y está haciendo otra cosa yo que sé está cocinando y de repente le viene la respuesta y luego cuando uno va a hacer la demostración resulta ok mira si es correcta digamos por ejemplo un ejemplo clásico en la historia es o sea como donde más se representa es el de Arquímides ¿verdad? o sea digamos Arquímides le pusieron el problema de la corona ¿verdad? y entonces él intentó y intentó resolverlo y resolverlo y nada le salía nada le salía con los mecanismos tradicionales hasta que se supone que la esposa le dijo que fuera y se tomara un baño caliente y entonces mientras estaba ahí tomándose el baño caliente de repente de la nada le vino la respuesta y luego salió desnudo así la cosa gritando ¡Eureka! ¡Eureka! lo descubrí ¿verdad? entonces ¿qué es el punto? si alguien llegase y dijese que Arquímides o sea que alguien dice ah no no vea este no no la respuesta de Arquímides no es seria porque vea no fue que la descubrió experimentando la descubrió cuando estaba bañándose ¿qué va a saber? está equivocado al hacer ese reclamo porque la verdad de la tesis que está defendiendo Arquímides no depende del contexto en el que se descubrió sino de las razones de la evidencia que la defienden que eso ya es una cuestión digamos al interno de la física por ejemplo o sea eso es un campo de evidencia entonces pero usted puede llegar a concluir que algo es verdadero o sea puede llegar a descubrir puede llegar a producir una nueva teoría etcétera por cualquier mecanismo pero eso no significa que realmente sea verdadera donde después se corrobora si lo es o no es en otro contexto el de la justificación ¿verdad? de hecho eso es por ejemplo lo que enfatizaba Popper al decir que él era como una digamos su teoría digamos su aproximación era a su vez como una combinación del racionalismo y del empirismo en el sentido de que aunque sí estaba proponiendo un racionalismo para la justificación de las teorías él sí estaba defendiendo a su vez que en el campo del descubrimiento la espontaneidad es crucial o sea no tiene sentido llegar y pretender que hay tienen que haber unas reglas específicas para el origen de las ideas más bien la gracia es que usted puede nutrirse de cualquier cosa y luego en otro ámbito es donde tiene que corroborar si esos descubrimientos o esas teorías sobreviven o no lo hacen ¿verdad? para corroborar para corroborar lo que dice una anécdota interesante también la manera de pensar y descubrir propia de Poincaré él se ocupaba de una serie de problemas contemporáneamente porque era era prácticamente seguro que ocupándose de un determinado problema podía surgirle la solución de un otro de un problema diferente como en paralelo era necesario no ocuparse directamente sino indirectamente ocupándose de un otro problema para que emergiera la solución del primero y estudiaron la manera de pensar de Poincaré al tiempo porque era genial obviamente y otra cosa importante que me gusta recordar que Einstein mismo dice el aspecto creativo de la teoría la libera creación del espíritu en cuanto teoría científica es inalienable y no es el punto interesante decimos de la filosofía estreniana no es antirealista interesante nada más que estos ejemplos históricos que considero muy lindos si no claro por supuesto me parece que son representaciones perfectas igual como bueno no pero iba a mencionar el caso de Brahman Ujan igual que se supone que Brahman Ujan decía que era la diosa verdad esta diosa del panteón hinduista la que le decía las respuestas a problemas en teoría de números que era la diosa la que se los comunicaba y resultó que muchos de esos descubrimientos realmente eran verdaderos pero entonces el punto no es relevante ahí para el análisis si de verdad o sea esa apelación a la diosa es la demostración matemática que pertenece al contexto de justificación como Ramanujan originalmente se le surgieron esos desarrollos o esas ideas pertenece al contexto de descubrimiento pero entonces lo que iba a mencionar es que en el campo de las matemáticas esto si está muy bien estudiado digamos y es algo que ha recibido atención durante décadas por lo menos desde la publicación del texto de Paul ya entonces y eso es algo que se enfatiza o sea por ejemplo en los cursos iniciales de matemáticas esa es la gracia o sea ustedes lo exponen tanto a aprender los mecanismos de justificación porque la idea es que usted tiene que desarrollar la intuición matemática para poder cuando se aproxime a nuevos problemas tener como esa efectivamente desarrollar esa voz interna similar a la intuición expertise que le dice a usted cuál es un camino probable que puede que resulte exitoso o no entonces eso es crucial porque eso está a la base de los nuevos desarrollos en matemáticas por ejemplo pero igual en las ciencias o sea el desarrollo original no es el algoritmo es originalmente por todas estas cuestiones caóticas pero entonces lo interesante es que se pensaba que alguien hubiera dicho originalmente que eso no pasa en filosofía pero sí pasa en filosofía y este es un artículo extraordinario para mostrar que perfectamente hay un campo de heurísticas filosóficas que son cruciales para el desarrollo igual de la producción del conocimiento filosófico y que tienen que estudiarse más a fondo tanto a nivel experimental o sea esto es algo que la filosofía experimental tiene que estudiar y que también tiene que enfatizarse en los cursos de metodología filosófica en la formación de filósofos y demás y de gente en el pensamiento filosófico pero bueno antes de pasar a eso ya prácticamente tengo que terminar pero bueno el punto es las heurísticas contribuyen al desarrollo de la intuición como estaba mencionando entonces vean estos son ejemplos que propone Hayek de heurísticas filosóficas que son esas técnicas que ayuden a desarrollar la intuición filosófica según este sentido de cómo aproximarse a nuevos problemas estos son algunos ejemplos por ejemplo comprobar en los casos extremos que eso es algo sumamente común que digamos o sea es como internalizar este patrón cada vez que a usted se le presenta una nueva postura filosófica pregúntese originalmente ok ¿qué pasa en los casos extremos de esa postura? ¿verdad? como yo que sé digamos es algo común que las personas llegan a los cursos iniciales digamos los freshmen universitarios ¿verdad? o sea como la gente que llega la gente del primer año en universidades y demás ¿verdad? suele tener defender implícitamente un relativismo moral muy poco sofisticado ¿verdad? o sea como la gente defiende esas versiones ahí como de ah no no es que la moral es subjetiva a cada persona o ah no no la moral es subjetiva a cada cultura pero digamos apenas se les confronta con una técnica o sea con una heurística tan básica como esta la de comprobar los casos extremos la gente en general ya no está dispuesta o sea está dispuesta más bien a revocar esa tesis original a revocar el relativismo moral poco sofisticado precisamente por eso o sea es emplear una heurística para analizar una teoría filosófica como esa ¿verdad? o sea ok alguien llega y dice entonces sí la moral es subjetiva a cualquier persona digamos entonces alguien le pregunta ok pero estaría dispuesto usted a considerar consideramos un caso extremo o sea estaría dispuesto usted a decir que entonces agarrar, secuestrar, violar, torturar, masacrar y asesinar a un chiquito de cinco años es algo subjetivo digamos o sea tan subjetivo como un sabor de helado ¿verdad? como que yo digo ok a mí no me gusta violar personas ¿verdad? pero yo entiendo que a otra persona pues sí le gusta violar personas y todo bien no puedo decirle que está mal o sea nadie está dispuesto a hacer eso ¿verdad? o sea la gente en general ahí se da cuenta de que si lleva su postura que en ese caso es el relativismo moral a todas sus consecuencias no está dispuesto a defenderlo hay tesis que consideran que realmente no son relativas a cada persona o no son relativas a cada cultura no es que ok aquí sí está mal violar personas pero si nos vamos yo que sé a alguna tribu africana entonces ok ahí sí ahí sí resulta que normativamente está justificado violar personas antropológicamente perdón que lo interrumpa porque eso sí es un debate ¿verdad? el relativismo no es antropológico ¿verdad? lo que estoy diciendo antropológico no, no, yo sé no, no pero vamos a ver este hay por lo menos un ejemplo en el que todas las culturas es inmoral un acto que es el del incesto nada más nada más quería hacer esa acotación sí, pero sí ¿y qué? bueno está bien sigue, sigue comba pero es que digamos eso no tiene relevancia para lo que yo estaba diciendo o sea lo que estoy diciendo es el relativismo cultural cuando usted se lo confronta con tesis como estas a nivel normativo no se sostiene una persona no va a estar dispuesta a decir que violar a otra persona si está justificado si cambiamos de cultura sí, es que alguna gente diría que Dave, ¿no? que podría que eso es que eso es toda una discusión yo estuve digamos en varios foros sobre eso y el único argumento que me pareció objetivo fue que si había por lo menos una sola práctica que este todas las culturas en todas las épocas en toda la historia ha compartido que es compa pero eso no tiene relevancia para lo que usted está diciendo sí, porque sí hay sí pueden haber culturas en las que o sea no hay ningún principio racional que impida que las personas este puedan concebir como moralmente o no como moralmente reprobable violar personas es que no hay ningún principio racional no es no es que no pueda o sea que una persona sí pueda proferir las palabras digamos que pueda decir ok yo estoy de acuerdo no, no, no proferirlo no proferirlo no es que pueda defenderlo defenderlo o sea que pueda contar con razones genuinas que justifiquen que violar personas es una pauta de acción correcta y generalizable a nivel social y es que eso es lo que dice el relativismo el relativismo cultural que usted no puede imponer desde su cultura los principios éticos para cualquier otra cultura y si alguna cultura compa pero es que eso es lo que lo que le estoy diciendo esa tesis carece de justificación trate de pensar siquiera en razones o sea es que como le digo no es culturalmente dependiente en el sentido de efectivamente que lo que importa es los valores culturales por ejemplo yo estoy de acuerdo con usted en que no se en que no se justifica pero por otras razones no porque nadie puede sostener eso sobre la base de argumentos de evidencia sobre la base de argumentos de evidencia yo lo único que le estoy diciendo es que la única razón por la que yo digo que hay objetividad para decir que si se puede meter una cultura sobre otra y decir que está cometiendo un acto inmoral es porque existe por lo menos un ejemplo en el que hay actos que son reprobables para todas las culturas que es el incesto y gracias a ese principio que es un principio antropológico histórico es que podemos decir no es relevante de todas formas pero bueno pero no tiene bueno para mí sí porque sí es un principio de objetividad o sea eso es un ad populum o sea estás apelando vea la mayoría de personas en este caso la totalidad de personas comparte P pero yo no estoy o sea eso de ahí no se sigue que entonces sí deberían compartir P o sí debería hacerse P o sea igualmente la mayoría de personas por ejemplo la mayoría de personas contemporáneamente están perfectamente de acuerdo con asesinar animales para la mayoría de personas en el mundo están de acuerdo con asesinar animales para consumo por ejemplo y eso podría ser algo que normativamente no está justificado podría serlo igual digamos una porción muy significativa por lo menos hasta hace unas décadas muy significativa está de acuerdo con algo como las colonias de toros ¿verdad? y el hecho de que la mayoría esté de acuerdo con eso no tiene ninguna relevancia normativa eso no es una razón para defender que eso sea realmente correcto sea moralmente justificable es que sí vamos a ver es que qué difícil Luis vea el único lo único lo único que importa objetivamente es si el acto se puede justificar o no dentro de una cultura no no es solo dentro de una cultura si la cultura lo permite a la cultura no le importa si hay razones o no epistemológicas claro pero eso no significa que esté en lo correcto se puede hacer críticas y víctimas de que están en lo incorrecto por ejemplo que una sociedad sea esclavista es incorrecto es que para ellos este desarrollo académico no es importante no es relevante pero entienda usted estaba metiendo es traición ellos ponen la traición por encima de la racionalidad y eso ajá pero y punto es no significa que deberían hacer eso o que no están actuando incorrectamente al hacer eso porque usted cree que la racionalidad es más importante que la traición para un pueblo o sea lo que le estoy diciendo es puede que haya pueblos que valoren eso pero eso no tiene o sea eso no significa que realmente están actuando correctamente al hacer eso ¿por qué? porque hay tradiciones que son irracionales son inmorales son injustificadas y que tienen que sean irracionales o sea usted cree que el racional es peyorativo compa Felipe usted considera que hay o no hay la posibilidad de avanzamiento crecimiento mejoramiento moral sí por supuesto se puede entonces no eres relativista para mí es suficiente esto pero vea Felipe vea sí sí yo estoy de acuerdo con la tesis de fondo de Luis yo estoy de acuerdo pero no por las mismas razones por las que él ha estado siendo yo estoy diciendo que por lo menos existe ese mejoramiento digamos este moral que de que que vota al relativismo al relativismo cultural yo estoy en contra del relativismo cultural pero no por razones racionales no por razones racionales sino porque hay por lo menos culturalmente un acto que es objetivamente eh válido para todas las culturas históricamente pero eso es una constatación descriptiva y vea aún así otra constatación descriptiva es que hay variaciones culturales por ejemplo hay culturas que consideran que la homosexualidad es inmoral y que en algunos casos hasta deben deben asesinar asesinarse a los homosexuales ¿verdad? pero entonces el punto es hay variaciones culturales hay personas que están dispuestas a sostener el relativismo cultural entonces que basta para los criterios internos de esa cultura considerar que algo como la homosexualidad es inmoral o que la esclavitud es correcta para que entonces sea correcta entonces eso o sea el punto es basta que haya una variación de cuando menos una yo estoy muy de acuerdo yo estoy muy de acuerdo con toda la parte que usted está desarrollando digamos conceptualmente lo que le quiero decir es que en realidad a las personas no les importa la racionalidad ni siquiera les importa si están actuando racionalmente o no es más sí pero eso podría ser un fallo de ellos podría ser un error de ellos no se case con la idea de la racionalidad en mayúscula porque vea que la actitud ilustrada era eso la actitud ilustrada creía que iba a ir la razón iba a ir en progreso de la humanidad para ir espérese para terminar la racionalidad iba a ayudar a que cada vez la humanidad fuera mejorando en todos los aspectos políticamente éticamente y de todas las formas y llegó la gran guerra y se cayó todos los ideales de la razón entonces si usted cree que racionalmente es algo normativo para las culturas pero yo no estoy haciendo cosas indescriptivas compa yo no estoy diciendo vea a esa gente le importa en ningún momento estoy diciendo vea efectivamente factualmente a una tribu en África que va y le corta el clítoris a las mujeres les importa ser racional lo que estoy diciendo es que debería importar al actual eso están actuando de forma incorrecta objetivamente están actuando de forma incorrecta usted está diciendo deberían de ser racionales según ese sentido de racionalidad intersubjetiva usted no puede aplicarlo usted no puede afectar moralmente a otro individuo como ir y cortarle el clítoris a una mujer por el mero hecho de ser mujer y decir ah no no la tradición es así o sea el punto es eso no es negociable digamos usted no puede nada más o sea no es algo interno a la cultura digamos no es como elegir de lado usted puede elegir usted puede preferir la vainilla y yo el chocolate y no tiene ningún sentido normativo que yo le diga a ustedes usted es un imbécil por elegir la vainilla objetivamente el chocolate superior pero la moralidad no funciona así no es que una cultura llega y legaliza digamos legitima la esclavitud y todos los demás ah todo bien a mí no me gusta la esclavitud pero yo entiendo que a ellos les guste la esclavitud todo bien yo me quedo contento y esa culturita que esté bien con sus practiquitas legitimando la esclavitud o cortándole clítores a la gente etcétera o sea así no funciona la moralidad así no funciona la moralidad yo estoy de acuerdo con eso con lo que no estoy de acuerdo es con la justificación que usted quiere dar que es desde la racionalidad me limito me limito aconsejar proprio exactamente sobre este argumento un texto que yo considero muy interesante que es una demostración también lógica Polartin Bogosian Fear of Knowledge miedo del conocimiento donde trata de evidenciar todos los límites del relativismo del constructivismo del constructivismo tanto cuanto a presupuestos de tipo epistémicos morales y conocitivo en general ¿no? ¿verdad? es un texto muy muy bueno con demostración de fallas lógicas en sostener el relativismo donde se cae en contradicciones insanables nada 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 más que lo consejo en texto de 140 páginas muy muy lúcido muy lúcido no no de que yo estoy en contra del relativismo moral es completamente completamente de acuerdo con Luis de que no se puede no se puede sostener el relativismo moral hay culturas que defienden la esclavitud hay otras culturas que no defienden la esclavitud ¿cómo usted justifica que las que defienden la esclavitud están equivocadas o piensa que no están equivocadas ajá porque ya se puede decir que el peso de la tradición de muchas culturas ha sostenido que por lo menos hay una práctica que es inmoral para todas entonces eso eso invalida el principio del relativismo moral que es una es una razón descriptiva no racional porque la racionalidad porque vea que haya cuando menos una de ahí no se puede inferir que todas no son yo le estoy preguntando por una que es descriptivamente es culturalmente relativa o sea descriptivamente es cierto que hay culturas que legitiman el cortarle el clítoris a la gente hay otras culturas que no legitiman cortarle el clítoris a la gente entonces usted incluso si fuera cierto lo que usted está diciendo que cuando menos una lo hay no significa que todas lo son usted no puede inferir que todas lo son a partir de que una lo es simplifiquemoslo simplifiquemoslo estamos de acuerdo en la tesis de fondo la manera en la que lo desarmamos es diferente pero no importa estamos de acuerdo usted no lo puede desarmar ese es el problema no puede ofrecer argumentos con los cuales desde su perspectiva efectivamente se desarma puedo pero ya se tiene que ir y vamos a durar mucho peleando en eso con eso pero bueno no importa siga bueno no no es que ya ahora sí tengo que terminar entonces seguimos la próxima semana bueno vean no creo hagamos lo siguiente digamos el martes verdad si no era tiempo de y podríamos ocuparnos el jueves también porque es que me gustaría hacer que pudiéramos ocuparnos de la mayoría de estos temas verdad porque hoy ni siquiera pudimos ocuparnos de nada y digamos me gustaría que viéramos por menos las diferentes dimensiones además de la metodológica que es la de la cual se ocupa el capítulo de Weinberg la epistemológica la ontológica y la psicológica de la cual se ocupan las ciencias cognoscitivas entonces bueno si les parece digamos me parece que este es un tema muy importante verdad y que tras de todo abre la puerta para muchas discusiones posteriores por ejemplo cuando discutamos de filosofía experimental igual cuando discutamos de fenomenología cuando discutamos de filosofía computacional cuando discutamos de la distinción analítico sintético etcétera entonces bueno creo que podría ser bueno dedicarle buen tiempo pero estoy de acuerdo ok entonces eh eh